La naturaleza ha creado muchas cosas maravillosas, pero pocas más increíbles que el cuerpo humano. Desde un corazón trabajador, a lo misterioso que puede llegar a ser tu cerebro, conoce estos asombrosos datos sobre ti. Número 10 Cuando somos bebés, nuestra cabeza es un cuarto de la longitud total de nuestro cuerpo. Pero cuando tenemos 25 años, llega a ser un octavo de largo del nuestro. Esto se debe a que la cabeza crece mucho más despacio que el resto del cuerpo, y por eso cuando somos bebés nos vemos más cabezones que conforme vamos creciendo. Otro dato interesante es que los bebés recién nacidos pueden reconocer la cara de su madre a solo unas pocas horas de nacer. Número 9 ¿Sabías que el corazón es el músculo de nuestro cuerpo que más trabaja? Pues este crea suficiente energía como para llevar una camioneta a recorrer 30 kilómetros al día. Ahora que si lo ponemos en una vida entera, esto sería el equivalente a conducir ida y vuelta de la Tierra hasta la Luna. Y por si te preguntabas la distancia entre la Tierra y la Luna, es igual a 384.403 kilómetros. Número 8 Otro dato interesante es el estornudo que es capaz de viajar a una velocidad promedio de 64 kilómetros por hora, que es el equivalente a la velocidad que alcanza un tigre al correr. Esto se debe a que cada vez que estás por estornudar, los músculos abdominales suben repentinamente al diafragma para aumentar la presión en los pulmones y esto crea que el aire salga disparado, haciendo que llegue a una velocidad de 64 kilómetros por hora. Ahora ya puedes estar orgulloso de cada vez que estornudes. Número 7 Un hecho científico es que se alinearan tus venas, arterias y capilares. Estas llegarían a medir hasta los 100.000 kilómetros de distancia. Estudios han demostrado que esto es el equivalente a darle casi dos vueltas en media al planeta y pensar que toda esa distancia está en nuestro cuerpo. Número 6 Alrededor de un 90% de las células de nuestro cuerpo no tienen un origen humano. Esto quiere decir que la mayor parte de nuestras células se originaron principalmente de hongos y bacterias. Debido a esto, algunos biólogos tienden a considerar al ser humano como un superorganismo por la enorme cantidad de bacterias y microbios que vive en nuestro cuerpo. Una comunidad que es algo más que la suma de cada una de las partes. Número 5 Si el cerebro humano fuera un ordenador, este podría alcanzar a realizar hasta 38 billones de operaciones por segundo. Sí, has escuchado bien. El ordenador más rápido del mundo se llama PluGin y solo puede realizar el 0.02% de esas operaciones. Y eso que es el ordenador más rápido de todos. Este no se compara con nuestro cerebro. Número 4 El olfato es el más antiguo de todos los sentidos, antes de la vista, el oído o el tacto. Por eso se dice que las criaturas evolucionaban según los químicos que las rodeaban. Por esto y más, el cerebro es capaz de retener hasta 50.000 olores distintos, como cuando te llega un olor o aroma de hace tiempo y entonces empiezas a recordar sucesos de aquel recuerdo o imágenes. Asimismo, está comprobado que la mujer tiene mejor olfato que el hombre, ya que ellas son capaces de reconocer olores más fáciles que el hombre. Número 3 Un hecho impresionante es que la adrenalina es capaz de darte poder. Sí, así como suena. Por eso es que en ciertas ocasiones, hay personas que pueden llegar a levantar objetos súper pesados, como este caso de una mujer que en un accidente vio a su hijo atrapado bajo los hierros de un coche y fue capaz de levantar casi 2 toneladas de peso para liberarlo. Por eso es que el organismo es capaz de dar tal cantidad de adrenalina que dota una fuerza sobrehumana casi monstruosa. En el momento que sientas la adrenalina en tu cuerpo, sentirás cómo ésta aumenta la respiración para que la sangre se oxigene lo mejor y antes posible. Tus pupilas empezarán a dilatar, ya que necesitas tener la mejor visión posible ante el peligro. Sacarás todas tus reservas de glucosa para que tus músculos tengan el máximo combustible, ya sea para salir corriendo o luchar. Una vez que pase el efecto, sentimos pesadez en el cuerpo y un extremo cansancio. Número 2 Las neuronas tienen diferentes formas unas de otras. La información que hay en ellas viaja a diferente velocidad. Esta es la razón por la cual recordamos cierta información inmediatamente mientras que otra demora en llegar. Se ha descubierto que tu capacidad de percibir tu entorno, de ver, oír y oler todo lo que te rodea, depende de tu sistema nervioso. También tu habilidad para reconocer dónde estás y recordar si has estado ahí antes. Es más, tu mera capacidad de preguntarte dónde estás depende de tu sistema nervioso. Número 1 Si el ojo humano fuera una cámara digital, esta tendría 576 megapíxeles. No hay ninguna cámara fotográfica hecha por el ser humano que se acerque a esta gran cantidad. Cuando nosotros tenemos una visión excelente, somos capaces de distinguir hasta 10 millones de colores distintos, dentro de la extensa gama de colores que nos ofrece la naturaleza, desde los más oscuros hasta los más claros. Más curioso todavía es el hecho de que algunas mujeres presentan una mutación genética en los ojos que les permite diferenciar varios millones más de colores que nuestros usuales 10. Aquí finaliza el video de hoy, espero te haya gustado. Si tienes alguna sugerencia puedes dejarla en los comentarios y te agradecería si pudieras compartir este video con tus amigos o en tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.